ok este es el vídeo número 346 del curso de proyectos de software tenemos un problema con el acceso por roles a las diferentes rutas de la aplicación web y regresaré aquí no podemos acceder al dashboard nos metemos al login aquí nos metemos con pp pérez no sé si aquí la contraseña creo que era usuario usuario 123 usuario 123 hace el login pero al momento de intentar visualizar esta ruta aparece este mensaje sencillamente dice permiso ni ayer yo pensé en lo siguiente en el código nosotros tenemos el load user en qué momento se activa está esta función voy a escribir aquí punto esto punto de entrada fn load user entonces también podemos añadir el id load user entonces regresamos al login refrescamos nos metemos aquí con este usuario veamos la consola esa esa función si se activa mientras que la de identity loaded conect by bueno la función se llama una identidad loaded esta no aparece no aparece este mensaje ok necesitamos saber por qué esto no se ejecuta llevaré este código a chat gpt ubicaré aquí la ventana y refresco a ver esperemos un segundo mientras se carga en qué momento se carga esta función que se encarga de identificar la identidad de reconocer la identidad con roles de un usuario aquí adjunto el código ese código esperemos a que chat gpt realice ahí la contestación la función on identity loaded en flags principal se carga y se ejecuta cuando se carga una identidad en la aplicación esto ocurre en los siguientes escenarios principales después de que un usuario inicia sesión pero no está ocurriendo no ocurre cuando un usuario inicia sesión con flags login se dispara una señal de cambio de identidad esta señal provoca que la función on identity loaded se ejecute para cargar y configurar la identidad del usuario y tiene una sesión activa si un usuario ya está autenticado y tiene una sesión activa por ejemplo mediante una cookie de sesión on identity loaded se ejecuta cada vez que se realiza una solicitud para verificar la identidad del usuario y sus permisos ok ejemplo de uso de una aplicación vale esto puede ser sencillo porque cuando se coloca todo en un solo código todo perfecto pero nosotros tenemos una aplicación tenemos una aplicación estructurada por archivos por módulos la impresión con el método print que aparece en la función nunca aparece en la consola nunca aparece en la consola pero si intento pero si intento acceder a la ruta dashboard que está protegida aparece este mensaje de error más junto en la imagen podemos ir aquí voy a copiar esto incluía la barra de direcciones copio al portapapeles aquí mismo esperemos a ver que responde chat GPT ok el problema parece estar relacionado con la función on identity loaded no siendo ejecutada correctamente lo que significa que los roles y permisos no están siendo asignados a la identidad del usuario esto puede ocurrir por varias razones la señal identity change no se está enviando correctamente el usuario no tiene los roles necesarios asignados en la base de datos la sesión del usuario no está siendo manejada correctamente no está siendo manejada correctamente entonces asegúrate de que la señal identity change se envíe correctamente en tu código de inicio de sesión asegúrate de que estás enviando la señal identity change vaya es de esta manera nos falta agregar identity change esta de donde viene de flag principal copiaré esto copiaré esto me voy al archivo routes aquí donde se hace el login 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 usuario aquí es usuario.id ok ok identity change bueno esto es ya en el módulo flags principal esa función está importada a identity change vale entonces salgamos de aquí refrescamos metámonos acá no 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 si o sea el error continúa dice ese ese usuario de tipo propietario veamos a ver si se imprimió en la consola punto de entrada load user load user a ver a ver a ver por aquí está la función de login la perdí identity change get current esa función esa función donde debería estar involucrada porque tiene que aparecer on identity load esta la podemos quitar ya era para saber si se imprimía al momento de cargar load user si aparecía efectivamente un mensaje en la consola control r me aparece error 403 entonces los modelos a ver qué pasa si esta función la dejo acá en roads aquí debajo donde definí estas estos permisos aquí nos va a dar entonces nada connect by no la identifica no la identifica no la identifica no la identifica en la función logout también necesitamos enviar la señal es que ni siquiera este mensaje se imprime ni siquiera hagamos lo siguiente en la función solamente para verificar cuando se carga el usuario load user así imprimamos el usuario con los roles y tenemos los roles así entonces salgamos de aquí control R entonces imprime que tiene el rol propietario efectivamente tiene el rol propietario nombre tan 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 que más nos dice chat GPT por acá haré un commit intentando resolver el problema de autorización por roles listo tan 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 regresaré a chat GPT asegura asegurarse de que la función se conecte correctamente verifica que la función onidentity loaded esté conectada correctamente y que esté añadiendo los roles a la identidad el load user este perdón login user está dentro de donde está la función de login aquí login post identity change pan send el logout nosotros tenemos la función logout si listo perfecto le voy a escribir aquí a chat GPT ya coloqué las siguientes instrucciones en las funciones de login y logout entonces una es esta pero no se ejecuta la función correspondiente para cargar los roles del usuario que que estará ocurriendo parece que la función onidentity loaded no se está ejecutando como se espera cuando la identidad cambia aquí hay algunos pasos de solución de problemas que puede seguir para identificar el problema verificar la conexión a la señal de la señal sea perdón verificar que la conexión de la señal sea correcta asegúrate de que la señal onidentity loaded esté correctamente conectada a ver están a parte de arriba onidentity loaded connect by aquí ocurre el principal esta es la cuestión de la tabla de roles agregar logs para depuración este lo colocamos pero no se imprime en pantalla no aparece revisar la función login user asegúrate de que login user está funcionando correctamente y no se está produciendo ningún error silencioso no porque podemos hacer login revisión completa la pregunta del código change on arroba identity loaded entonces viene el avance de datos del login manager y el principal y el principal vaya lío no es tan fácil configurar esta esta librería principal principal app roads importa roads una identidad y lo detrás haré lo siguiente un 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 identidad y change a ver quiero mirar si en la función login antes de identity change y aquí sería después de identity change verificar si esto se imprime en pantalla regresamos al código aquí a la aplicación refrescamos iniciamos sesión qué pasa aquí porque el usuario ha iniciado sesión entonces este un identity change debería debería estar ahí también es por eso el el comprueba de que ese usuario está autenticado nunca cerramos sesión nunca entonces a ver después de identity change dejamos esto en minúscula o así vale entonces salimos de acá control leer las credenciales no son válidas a ver él ya entra y corre user is authenticated pero no tiene este valor este lo podemos dejar como no nuevo intento de de disparar la señal de identificación de roles de un usuario listo 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 cancelar la ejecución de la aplicación regresamos acá ahora es otro el problema es porque aquí usuario la variable usuario no existe entonces sería current user id ahí cambia la forma en que se relaciona ok entonces otra vez ahí vamos de nuevo vaya después de identity change is authenticated pero aún así no nos imprime a ver la aplicación no está en ejecución o sea él entra aquí tan se mete debería dispararse esta sección para que se cargue la identidad del usuario tendría que imprimirse en pantalla este mensaje ese texto pero no no sucede así entonces a ver dejaré hasta este punto subiré los cambios al repositorio dejamos hasta aquí